Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Audición Latino. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las sanciones, ¿no? Las sanciones que hay debido a las familias, ¿no? Las familias que luchan por tener uno de los primeros puestos. ¿Qué está pasando? Están sancionando las cuentas, ¿no? A los miembros, su líder y líder. Pero no te preocupes que las sanciones temporales solo duran siete días y ten cuidado a qué familia te unes. Hay familias que por tener un conjunto hacen todo, ¿no? Hacen todo lo posible por llamar la atención o por ganarse ese conjunto y les cae, va. Así que si ha sido sancionado últimamente en Audición Latino, no te asustes, no te asustes, sigue adelante, espera nomás. Espera, espera, espera que pase tu sanción. Bueno, este, el modo que acabo de entrar es un modo de chicas versus chicos. Es un modo donde tres chicos y tres chicas compiten y ganan, ¿no? Acá, en este modo tienes que conviar más, ¿no? Si convias, vas a ser el líder del grupo. Y si ganas, es por escobre. A ver, vamos a ver que la mande. Y les voy explicando. Bueno, Audición Latino es un juego muy popular hasta ahora, ¿no? Hay gente que sigue jugando, sigue jugando Audición. Y bueno, ¿no? Es muy interesante jugarlo. Y yo lo había dejado acá a mi chacal hace tiempo. Uh, a ver. Uy, me tocó la carta dorada. La carta dorada te puede dar pop o experiencia. Esperemos que nos dé experiencia. Da mil, dos mil, dependiendo si ganamos. Ahora vamos a ver. Estoy sin música, pero igual voy a ganar. Confío en mi instinto. No, mentira. No hay ritmo. Bueno, no puse música debido al copyright. A ver, vamos a ver. Voy a hacer más videos de Audición Latino, explicando otros modos. Y, ¿no? Bueno, qué gente, qué gente hay en Audición Latino. Hay de todo, de todo tipo. Todo a su tiempo. A ver, vamos a ver. Y empezamos. Empezamos. Bueno, empezamos con un perfect. Perfect por uno. No sé qué queda atrás. Oh, estamos empatados. Oh, mismos scores. No la pague. Cool. Me ganó. Ciber, matate. Si hubiera tenido música, le hubiera ganado. Pero no perdamos los ánimos. Que todo no está perdido. Bueno, como les estoy explicando, muchachos. Este es un juego muy divertido. Bueno, hasta en la actualidad siguen jugando, ¿no? Veo que hay gente. Generalmente, la mayor parte que juega este modo, este juego, son los de Lima, ¿no? Hacen reúnas. Hay streamers también, streamers de este juego. Son pocos, pero ahí están. Y es un juego bien divertido. Bien, bien divertido. Solo que... Debes saber a qué familia unirte. Debes saber cómo... Cómo jugar. A ver, a ver, vamos. Voy segundo, voy segundo. Pero no tengo el líder. En mi equipo, el que se llevó el líder fue... Y bueno, el que está saliendo, ¿no? Bueno, competimos... La primera ronda, competimos uno versus uno. Y ya la cuarta ronda es los que han cambiado más. Los que tienen más scores, los que tienen más combos o más perfect. Acá, bueno... Estamos ganando. Tenemos una ventaja. Pero no hay que descuidarnos. No hay que descuidarnos porque nos pueden sorprender. Y dar el voltice. Vamos por la victoria. Vamos por la victoria. Muy bien. Ni King está ganando. Muy bien. Muy bien. Estoy tercer lugar. Pasaré a segundo. No creo. No creo. La canción ya se acaba. Tengo que conviar. Y con música. Este juego se juega al ritmo de la música, ¿no? Vas escuchando. Poco a poco. ¡Bam! Le das ahí. Llenas las flechitas. Pues modo normal, ¿no? Y tratas de darle al medio con el ritmo. Ahorita no me puse música. Debido al cupirrain. Pero... Ahí vamos. Ahí vamos. Lo bueno es que Audition Latino actualiza... ...sus músicas, ¿no? Hay músicas modernas. No se está quedando atrás, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ya pasamos al cuarto lugar. El pollito nos pasó. ¡Oh, cool! ¡Oh, cool! ¿Por qué? ¿Por qué sacó cool? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, hemos ganado, ¿no? Se ha salido... Se ha salido un miembro del team de chicas. Así que... Así que... Hemos ganado. Hemos ganado ya. ¡Ey! Era obvio. Era obvio. Recupere mi puesto. Tal vez... La chica habrá pensado... No, si hubiera molestado grabando. No quiero salir. No, esto es un juego tranquilo, chicos. Un juego tranquilo. He dejado de jugar... Tiempo, tiempo, tiempo. Y, bueno... Estas son las consecuencias, ¿no? Estoy... No. Estoy... No. Ando en mi dedito. Será más rápido. Ahora están muy lentos. Muy lento. Lo siento muy lento. Encima me falló el mix. Mátate, sí, mátate. Bueno, no hemos perdido nada. Ah, hoy tan larga es el caso. Hoy tan arreglará la lástima que nos estamos escuchando. Ahí está, señores. Es Audición Latina. El juego donde puedes encontrar a ti flaca. Bueno, yo conocía a bastantes chicas en las que juego. Varias de ellas fueron mis enamoradas. Y, bueno, ganamos, chicos. Ganamos. Ganamos, chicos. Ganamos. Sin miedo al éxito. Una vez más, el equipo de Sibiramod gana. La partida. La partida y acá podemos convertir a perro. Lo vamos a convertir a perro, a mono, ¿no? A perro. Yo quiero a perro. Ahí está. Es el castigo que le damos al ganar, ¿no? Si ellas hubieran ganado, nos hubieran puesto un castigo. Pero estamos ahí. Estamos ahí, señores. Bueno, la carta era de experiencia y yo me llevé la experiencia nomás. Me deben estar odiando este Sibir. Bueno, chicos. Esto fue todo por hoy. Hemos hablado sobre los baneos, ¿no? Sobre el ban que hay. Que hay últimamente. Audition se está poniendo las pilas, ¿ah? Antes no era así, me acuerdo. Le llegaba. Le llegaba a los que se peleaban por la familia. Antes, che, era todo un desmadre. Todo por tener los cinco primeros lugares, ¿no? Todos. Hasta yo, más antes, cuando era líder de familia. Agarraba, alquilaba caminitas. Y me ponía a subir puntos de familia. Eso era antes, antes. Ahora ya no estoy metido en este juego. Pero es bien divertido, bien divertido. Existe el modo club dance, que es este. CPL, para que puedas buscar tu pareja. Acá puedes encontrar a... Bueno, a una chica, una de todo. O aún también a un... Bueno, no voy a decir mejor. Mejor no lo veo. Mejor me lo guardo. Y acá... A ver... Acá hay modo normal. Existen varios modos, varios modos. Te puedes adaptar a ellos. O la revancha. Le damos la revancha. Ya, pues, la revancha, pecillo. Dale la revancha. No me dice que van a ganar. Estoy medio manco. Siempre me toca la carta dorada. Y las voy a cagar. No creo que las cae esta vez. No, ciber, no. Taquete. Ciber, no se ha bañado. ¿Qué ha pesado? Pura carta dorada. Bueno, ya que no hay canción, cantarete. Y canciente. Una tita que le gusta el mando. No, 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 no. Esa canción creo que no hay. Deberían poner la audición latino. O sea, y bueno, la verdad no sea. Sí. Bueno, 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 bueno. Ah. Soy tercer lugar, así que. Voy calentando acá. Muy bien, muy bien, chicos. Vamos sin miedo al éxito. Vamos, muchachos. Uh, me lo fallé. Es normal que no es mi carta. Vamos, vamos, chicos. No se pongan nerviosos. Una de mis técnicas era poner caritas, ¿no? Para distraer. Ya me olvidé los comandos de las caritas. Hasta eso me he olvidado, gente. Pro cool, ¿qué está pasando, mano? Mis, mis EO, la FAN es internacional. ¿De qué están hablando, mano? No sé, una serie de manos de una familia, creo. O no me distraigan, ¿no? Oh, ya, ya perdí la carta, chicos. Uy, de nuevo es este. Ay, no. Va, todiva. Va. Perdí la carta, cunch. Pero estamos ganando, pues, muchachos. Lo importante es ganar, ¿ya? Lo importante es ganar, chicos. Bueno, de nuevo está de líder. Estoy quinto puesto, por Dios. Qué vergüenza. No, 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 no. Tengo que, tengo que calentar, pues, muchachos. Acabo de entrar a la Audition, el GAPI. De tiempo, uno que de tiempo juega también. Aparte que mi PC también es, bueno, mi teclado, ¿no? Mi teclado es uno de esos antiguos, esos blancos que parecen máquinas de escribir. Así está mi teclado, gente. Si me tiras, si me equivocas, que solo para Racken sigue está bien, mano. Para jugar a otros juegos y, pero para Audition no. Para Audition no. Por eso es que suena. No es que esté chancando el teclado, mano. Suena porque está duro el teclado. Vamos, 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 vamos a ganar. Estamos ganando. Vamos ganando. Y bueno, estamos, por Dios, no. Es la ventaja, pichico. Así ya no juego yo. Estamos ganando. Pero voy a cuidar mi lugar, que no quiero ser secto. Jamás, Ciber, vas a ser último. Jamás, jamás. Así que. Voy a cambiar un ratín. Muy bien, muchachos. Vamos, pues, Ciber, no las cagues. Decía así, no, no puede, mano, manco, pe, mano. Estoy recontra, manco. Igual ganamos. No le hemos ganado. Hasta que. ¿Cómo estaré en los otros modos, gente? ¿Cómo estaré? Me acuerdo que yo jugaba más 8K. Me encantaba el 8K. Soy uno de los. De los que. Juego con 8. 8 direcciones. No con los números, ¿no? Ta, 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 ta. Bueno, voy a mejorar mi teclado. Que mi teclado no me ayuda. De eso también no se presiona también el control. Ahora acá le voy a convertir en perro. Igual, perro. Mey. Lo convertí en bruja, en brujo, en la muerte. Y bueno, Ernesto es el líder. Eres la muerte, dice. Bueno, no sé de qué para nada. No me meto en su. No me meto en su conversación. Bueno, son de Lima, ¿ves? Mira, Flores, Lima. Bueno, chicos, fue un placer estar acá. Haber ganado. Yo solo la experiencia me llevé. Y bueno, chicos, esto es Audition Latino, ¿no? Audition Latino. Y como ven, sí hay gente. Pero ya no es como antes. Bueno, creo que ya no es como antes. Porque más antes ibas a un ciber. Te encontrabas con tus amigos. Ibas a jugar Audition. Jugabas contra ellos. Me acuerdo que yo iba a Lance O'Gran. Donde conocí a bastantes amigos y amigas. Donde vivimos una aventura bien, bien bonita. Una historia bien bonita. Conocí a varios amigos, a chicas. Y hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita las tengo en, hasta ahorita las tengo, ¿no? De contactos. Ellos también ven mis directos. Algunos que otros mis videos. Y ya, bueno, chicos. Esto es Audition Latino, 2023. ¿Sí hay gente? Sí hay gente. Sí hay gente. Sigue habiendo gente. Sigue habiendo personas que recargan. A pesar que ha subido el costo del AX. Me acuerdo que... Me acuerdo. Casi todo tengo regalado. Toda alguna. Tiene otra cosa que me he comprado, ¿no? A ver, todo. ¿Está buqueado? ¿Qué pasa, mano? ¿Tabuk? Parece que sí, mano. Ok. Bueno, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan, chicos. Espero haber ayudado en sus deudas. Y nos vemos. Chau, 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 chau.